Y un saludo para el compa Toño y mi compa Evelio y el Gato Martínez Allá en Norcarolina, saludcita compadres Voy a cantar un corrido, permiso pido atención En el pueblo de Callaco, se murió Moisés Colón Lo mató Antelmo Castillo, con don Amado el Pelón Antelmo traía su super, llamado su para verlo Conferenciaron con sierra, y se pusieron de acuerdo Hay que matar a Colón, pa' que se enlojara Diego Sierra se puso a pensar, y vio que le tenían cuenta Si es que lo quieren matar, saben que conmigo cuentan Y que les puedo ayudar, soy jefa de la defensa Amado le dice Antelmo, es peligroso ese amigo Si tantito le hace sombra, ese se mata contigo Para poderlo matar, se necesita el bolido Y el saludo especial, para el señor Máximo Rodríguez Allá, en Los Ángeles, California Para mi compa, Sidiaco Mijangos Puro tronador compa Colón se metió pa' adentro, y unos cigarros pidió Y al darse la media vuelta, Castillo lo aseguró Al pegarsele a la puerta, el cargador le vació Moisés Colón se paseaba, de Soto hasta Tacumbaya En el pueblo de Cayaco, ahí termino su raya Lo mató Antelmo Castillo, con una super escuadra Ya me voy a despedir, permiso pido atención En el pueblo de Cayaco, se murió Moisés Colón Lo mató Antelmo Castillo, con don Amado el Pelón